En el Centro de Atención Ciudadana se realizó una entrega especial de sillas de ruedas, beneficiando a 14 personas, entre niños, adolescentes y adultos, provenientes de las provincias de Sucumbíos y Orellana. En un trabajo conjunto con las fundaciones que hacen la labor social, hace el día de hoy la entrega de estas sillas y lo hacemos con mucho cariño. Hoy les invito a poner en práctica el amor, la solidaridad y la empatía. Este evento contó con el apoyo de las fundaciones Overland y Manos que dan Amor, así como de la gobernación de Sucumbíos. 14 niños desde Paráles de Compese y otros problemas con columna están beneficiándose de distintas parroquias, dos en Pacayaco, tres en San Roque, cuatro en Gonzalo Pizarro, tres en Cascales, dos en la Troncal, en Enocanqui, la parroquia Rubipamba. Esto se ha hecho en un recogimiento de fichas a través del Patronato Municipal de Cascales, algunos tenientes políticos. La idea es de unir esfuerzos todos para ayudar a los que más no necesitan. Los beneficiarios, acompañados de sus familiares, llegaron desde diversos sectores lejanos de ambas provincias para recibir este apoyo esencial. Ya que desde hace tiempo he venido lo que es pasando lo que son los datos, pero hasta el momento no me supieron ayudar y gracias a la señora pues nos ha ayudado a ingresar aquí. Por mi parte pues me parece muy bien, ya que mi nena necesitaba lo que es una sillita de ruedas, ya voy para seis añitos con ella y recién hoy día, gracias a Dios, pues vamos a lo que es a recibir lo que es la ayuda de la sillita de ruedas. Me beneficia mucho ya que así mi hijita no va a pasar lo que es acostadita en la cama, ella con esta sillita me va a servir para ponerle sentadita, para que esté conmigo, para que no pase acostadita. Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades locales y provinciales quienes destacaron la importancia de estas iniciativas. Para TVNET Noticias, Viviana Chica.